¿Qué es la experiencia de los chicos conocidos en esta actividad que están haciendo? Uno de mis hijos está en adultos mayores y creo que mi hija está en cadete, yo ahí me pierdo un poco, pero bueno, nada, están participando también en torneos y demás. Adultos mayores me decías que están sin entrenador. Sí, es un grupo que está sin entrenador, lamentablemente se entrenan solos, pero bueno, tienen pasión por lo que están haciendo, le meten garra y eso es importante también. A pesar de no tener entrenador, ¿siguen perteneciendo a la escuela municipal? Sí, ellos son representantes de la escuela municipal de San Martín de los Andes, también son parte de la Federación Neuquina y bueno, por ahí te da un poco de pena esto, que sean parte de la municipalidad y que no tengan entrenador por falta de presupuesto. Además, hoy estábamos hablando con el profesor que uno de los chicos, cuatro años en el seleccionado provincial de Neuquén estuvo. Sí, es un chico de apellido Soto, yo también me enteré en la charla esta que estábamos teniendo y bueno, es importante porque chicos de acá de San Martín de los Andes, que sean separados para representar Neuquén y este chico estuvo participando en Humboldt Neuquén. Incluso en las otras categorías también, ¿no? Tienen que ir a participar en los interprovinciales y se tienen que costear todo el viaje con rifas, con venta de empanadas. Sí, nosotros el sábado antes pasado, los chicos, las chicas viajaron con su entrenador Bokia, las chicas cadeta, viajaron a Chosmalal, salieron en segundo lugar, así que fueron muy bien clasificadas, hicimos un bingo para costear los gastos, alquilamos una tráfica y bueno, los padres pusimos el dinero para poder costear. Y bueno, en esto también hacer un paréntesis que ellos son representantes de la municipalidad y bueno, creo que un bono de combustible les dieron como para abaratar un poquito el costo. Además, muy poca difusión también, más teniendo en cuenta el segundo puesto. Sí, la verdad que sí y bueno, eso me había dado bastante pena porque no hubo difusión siendo representantes de la municipalidad, ¿no? Ellos, así que bueno, la poca difusión que hubo la hice yo con fotos y que ellas mismas se sacaron allá y bueno, y mandando comunicados a las radios y también que las radios en esto se hacen eco, ¿no? Y ustedes también, así que estoy bastante agradecida por eso. Siendo escuela municipal, ¿qué es lo que le otorga la municipalidad entonces? Bueno, lo que yo tengo entendido, porque lo hablé esto con Diego, que es el de deporte, les dan el espacio físico, el que hace la limpieza y bueno, y de vez en cuando, cuando pueden, porque presupuesto según ellos no hay, por ejemplo esto de los bonos de combustible que le dan a los chicos para poder abaratar los costos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y la verdad que es un placer que esto sea difundido y bueno, apostamos por el deporte y por sobre todo, aguante handball. Gracias. 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 Gracias.